...esperando, y entonces me voy a trasladar para hablar con ella sobre este decreto firmado por el presidente, va firmado por la vicepresidente, pero ¿cómo va? ¿Todo bien? La voy a saludar igualmente antes de sentarme. Bueno, gracias por esperarnos. ¿Qué opinas del decreto? Bueno, el decreto es muy negativo, muy perjudicial, muy peligroso, y además, bueno, tiene un grado de improvisación muy grande también en su confección, ha sido decidido entre cuatro o cinco ahí, desconociendo un consenso muy amplio, muy duradero además, que había en el tema defensa y seguridad y la división de estos roles, que empezó en 1988 con el gobierno del doctor Alfonsín, cuando se sanciona la ley de defensa, con un consenso amplísimo, casi unanimidad, creo que fue el resultado de la votación, y que se continúa en otro gobierno, el de Menem, en el año 91, con la sanción de la ley de seguridad interior, y finalmente termina con la ley de inteligencia en el 2001, ya con el gobierno de De La Rúa. Es decir, que tres parlamentos con composiciones distintas, desde el punto de vista político, coinciden en un diseño institucional y en los roles que debían tener las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, porque las leyes son absolutamente coherentes entre sí. Y ese sistema se mantuvo 30 años casi, es decir, que muestra que debe ser el único tema en donde hubo tanta continuidad. Es decir, estamos realmente ante una política de Estado, lo que llamamos una política de Estado. Usted dijo, y de hecho nosotros lo pudimos comprobar, que en el 2001, por ejemplo, las Fuerzas Armadas estaban hechas directamente para ir y atacar, y atacar al enemigo, para ir y combatir. ¿En el 2001? No, no, nosotros vimos, como pueblo me refiero, en el 2001, que eso sucedía. De hecho, yo he estado cubriendo, y además también trabajaba muy cerca del Congreso, si hago memoria, en el 2001, y verdaderamente era impactante ver oficiales de las Fuerzas Armadas, de civiles, gendarmes en realidad, que por ahí estaban dando vueltas en el Congreso, y en el momento de cuando comenzaban las protestas y las corridas, bueno, levantar a la gente de manera muy violenta y demás. Las Fuerzas Armadas, en este país, están hechas, están educadas, están formadas, ¿para qué? En todos los países del mundo, las Fuerzas Armadas, están previstas, para tener una referencia, están para la guerra, para la seguridad interior, es decir, para los narcos, para la trata de personas, para el terrorismo, están las policías, sean policías como la gendarmería, una policía con alguna formación militar, por eso se llama una policía militarizada, una fuerza intermedia, o policía federal, que digamos, es una policía de formación común. Entonces, los principios en los que se forman unas y otras son distintos, los elementos materiales para la represión que tienen cada una de ellas, para la represión de lo que tienen que reprimir, en el caso de las Fuerzas Armadas, tienen que entrar en guerra, cuando hay una guerra con otro país, son las que van a afrontar la defensa, es decir, van a alinquilar, esa es la palabra técnica, al enemigo, porque bueno, es un tema de defender la soberanía del país, la integridad territorial, la vida de los habitantes, entonces bueno, se va la guerra, y para eso se forman, y para eso se capacitan, no sólo para eso, por ejemplo, porque hace unos días tuvimos esta dramática, hace unos meses, este dramático episodio del naufragio del submarino San Juan, y bueno, y ahí se vio lo que estaba haciendo el submarino, estaba vigilando nuestro mar territorial, estaba viendo qué hacían los buques pesqueros con la pesca furtiva y el traspaso de la pesca a los buques factoría, que enseguida la industrializan ahí mismo, y estaba viendo si había submarinos de alguna potencia extranjera, esa era la misión que tenía el submarino recorriendo todo el litoral marítimo argentino. La Fuerza Aérea permanentemente controla el espacio aéreo, para que no haya un avión que se introduzca en el espacio aéreo sin autorización, etc., y en el caso de que así fuera, estar en condiciones de intimarlo, a que aterrice, y si no, de interceptarlo con aviones especiales. Es decir, esas son las tareas que hace, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en forma permanente, muy distinto a lo que hace las Fuerzas de Seguridad, que es prevenir el delito, conjurar el delito cuando se está produciendo, en ese caso usando todo el gradualismo, la proporcionalidad, que son los principios de la seguridad democrática, e incluso no usando una fuerza letal, es decir, no matando, no disparando, salvo que esté en riesgo la vida del policía o de alguna otra persona. Es decir, como ustedes son, mientras uno va a aniquilar, el otro al revés, va a tratar de graduar para llegar a una solución que no tenga un final cruento. Es decir, que son principios distintos y objetivos muy distintos. Entonces, sacar a las Fuerzas Armadas de su tarea y llevarlas a un campo que no conocen, a un tema que no conocen, a territorios que no conocen, ahora están, hoy leía en el diario que van a llevar los primeros efectivos, llevarían los primeros efectivos de ejército a unas ciudades chicas en las provincias de Formosa y Misiones. Yo imagino esas ciudades, chicas recibiendo de repente una compañía del ejército fuertemente armada, en fin, qué temor genera eso, qué inservidumbre, qué impacto. Y para qué, si ahí, digamos, nuestro país no tiene una existencia de cárteles de droga de tal significación y no tiene hipótesis de terrorismo que justifiquen un agravamiento así de la forma de represión. Pero Bullrich dice que en realidad Argentina, como ya dejó de ser el país de tránsito, sino que ya de por sí es un país que más allá de que sea de tránsito, además también produce y demás, ella necesita trabajar con los focos. Y por eso es que trabajaron en este decreto para modificar obviamente la actividad. El decreto este tiene una sola explicación, un solo motivo y un fundamento, que es que se encolumnaron en la doctrina de las nuevas amenazas. Esa es la doctrina que Estados Unidos impone a las Fuerzas Armadas de los países del continente desde hace varios años. No tenía éxito ni con Chile, ni con Argentina, ni con Uruguay, que resistían eso. Pero Chile hace muy pocos días, con el gobierno de Piñera, ha cedido también en esto y se ha incorporado a la doctrina de las nuevas amenazas, que dependen además, las directivas vienen del Comando Sur, es decir, es una militarización total justamente de los conflictos. Estados Unidos, cuando tiene que investigar la hipótesis terrorista, eso que tuvo un atentado terrorista de enorme magnitud, usa el FBI, no usa el Pentágono. Es decir, ahora, a los gobiernos de la región quieren que usen a sus Fuerzas Armadas, pero es para dar ellos las directivas, incluso facilitar a veces armamento, darle financiación. Es lo que hicieron en México, en Colombia, en México. México el ejemplo creo más reciente y más doloroso todavía que el de Colombia, yo creo. También, tanto Colombia como México, países con cárteles poderosos, que estaban muy armados, que tenían un desarrollo económico enorme, en México, en Sinaloa sobre todo, pero con otros. Entonces, ¿ahí qué hicieron? Comprometieron a las Fuerzas Armadas. ¿Resultado? Las corrompieron, porque los narcos repartieron dinero y corrompieron a muchos integrantes de las Fuerzas. No digo que a todos, pero a muchos. Y después, a la violencia que tenían los cárteles, las Fuerzas Armadas agregaron su propia violencia en una espiral que dio como resultado miles de muertos en estos 10 años de guerra contra las drogas, como se la llamó al operativo. Es decir, hoy, si México, el presidente, por suerte, recientemente electo, López Obrador, está muy claro sobre el problema, va a meter mano en el asunto, pero si hoy México tuviera una situación, sí de guerra, de tener algún ataque sobre sus recursos naturales, sobre su petróleo, sobre algo de otro país, no tendría Fuerzas Armadas, porque están totalmente desprofesionalizadas. Se ocuparon de otra cosa que no es de capacitarse para defender la soberanía nacional. Hablando justamente de la defensa, justo con el tema de Lara San Juan, nos enteramos que, en verdad, hay muy poca inversión en defensa en la Argentina, que se ha invertido poco y que no viene solamente de este gobierno. No, es viejo, claro. ¿Por qué? Bueno, porque, como no había guerra, había una... Primero, en el caso, durante el gobierno de Menem, creo que se trató un poco de reducir el poder. Las Fuerzas Armadas habían tenido presupuestos enormes, no para capacitarse y no siempre para comprar equipamiento adecuado. Muchas veces era para esto, para desarrollar inteligencia interior y represión interior con los hechos terribles que recordaba recién Estela, que todos vivimos y que recordamos. Entonces, bueno, eso algo había que disminuirlo. Menem creo que una forma de ejercer o de empezar a ejercer un control sobre las fuerzas, un control político sobre las fuerzas, fue disminuirles un poco sus presupuestos. Ahí fue donde hubo, digamos, más recorte. Y bueno, y después falta... Ahora, por ejemplo, han tenido un nuevo tijeretazo este año en el presupuesto y se presume para el presupuesto que viene, será lo mismo. Impresionante, digamos, porque estaban en 4% en la época de la dictadura del PBI, después, bueno, estuvieron entre 1 y 1.1 durante un tiempo. Ahora están en 0.9. Realmente es insuficiente. Sobre todo que ya hay algunos barcos, algunos aviones, que requieren, digamos, una modernización o requieren ser reemplazados directamente, ¿no? Es decir, ahora estamos, por ejemplo, se hundió el submarino San Juan y necesitamos, es un arma estratégica para un país que tiene el mar territorial que tenemos nosotros, con una riqueza petrolera y pesquera enorme, y además con las Malvinas ahí enfrente. Entonces, es urgente que tengamos un submarino. El otro submarino que tenemos está en reparación y hace 3 meses que no recibe ninguna partida, quiere decir que está interrumpida la reparación. Esto es como inexplicable, digamos, ¿no? Y cuando usted fue Ministra de Defensa, por ejemplo, eso no, o sea, no lo podía, no había forma de negociarlo, o sea, como para poder, para que la Fuerza Armada no estuviese en tan bajo nivel del PBI, se recibieron un poco más dinero. Tenemos una planificación en ese momento sobre el corto, el mediano y el largo plazo, digamos, de acuerdo a cómo tiene que ser, digamos, siguiendo el método del planeamiento estratégico que hay que hacer en defensa, y habíamos previsto como un objetivo llegar en 10 años al 1.5 del PBI. Igual, realmente, no logramos los presupuestos que hubiéramos querido. Lo que sí intentamos, como una medida que era complementaria y era útil para mejorar la situación de los recursos de las fuerzas, fue reflotar la industria de la defensa. ¿Por qué? Comprar afuera, en los países potencia, artículos de elementos de última generación, es casi prohibitivo para los presupuestos de nuestros países. Entonces, recuperamos Tandanor, que estaba en convocatoria durante años, y bueno, ahí hicimos el arreglo del submarino San Juan, ahí se arregló el rompehielos que se había incendiado, y bueno, otras buques más. Recuperamos FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba, la histórica fábrica que había tenido adelantos tecnológicos en aviación muy importantes en viejas épocas, y que había sido concesionada por 30 años a la empresa Lockheed Martin, una empresa norteamericana. En una negociación muy difícil, que duró un año de todas las semanas reunirnos, logramos finalmente que se devolviera a la empresa antes de vencer los 30 años, y ahí se estaban haciendo los Pampa, y arreglando los aviones que tenemos, que tiene la Fuerza Aérea, e incluso hoy me entero que aparentemente habían firmado en Sudáfrica, me alegro, esta es una buena noticia, para la provisión de algunos aviones Pampa adaptados. Es decir, el recrear, recuperamos también el astillero Almirante Storni, que era un astillero cuando yo llegué al ministerio estaba cubierto por Yuyos, esa zona que es muy cerca ahí de la reserva ecológica, y todo crece muy rápido, y como lo habían devastado, un astillero modelo que había imaginado Macera en sus delirios, pero bueno, era un astillero que iba a ser importante, una cosa buena que hizo, entre todas las malas, y había maquinaria muy importante, esa maquinaria se vendió por kilo, como chatarra, eran herramientas y maquinaria muy importante para la fabricación de submarinos. Bueno, y cuando yo llegué directamente estaba invadido por los Yuyos. Se recuperó ese astillero, se recuperó Tandanor, se recuperó la fábrica de aviones, donde se mejoró fabricaciones militares, todo eso para poder producir los otros más baratos. Hoy tenemos despidos en la fábrica de aviones, tenemos, ya le digo, estos atrasos terribles, que Tandanor entonces está paralizado. Tenemos un presidente que dice que hay que dinamitar el astillero Río Santiago, ese no era de dependencia de la nación, sino de la provincia de Buenos Aires, así que bueno... Están en conflicto. Pero están en conflicto, pues dice, dinamitar un astillero que tiene una excelencia en lo que hace, puede ser que requiera quizá alguna mejora. Sí, han marchado, han pedido audiencia con la gobernadora, han pedido audiencia con el presidente. Pero es de excelencia, ahí nosotros arreglamos la fragata libertad, la famosa, que era un buque viejo, de manera que fue muy difícil la reparación, y ponerla nuevo, digamos, y bueno, se hizo en astilleros Río Santiago. Es decir, hay que ir también por ese lado, para poder aumentar de alguna manera, porque el dinero nos rendiría más, pero obviamente que el 0.9% de presupuesto, y encima haciéndole recortes, es un disparate. Nuestras Fuerzas Armadas tienen que estar mejor equipadas. Lo que además, ahora yo he presentado un proyecto, quieren vender tierras que no son de las Fuerzas Armadas, están asignadas en uso a las Fuerzas Armadas, son del Estado Nacional. Esto siempre lo aclaro, pero las Fuerzas a veces creen que son de ellas. No, no son del Ejército de la Manía. Están asignadas en uso, pero bueno, son de la Nación. Ahora, venderlas y no reinvertir... Quedarse con el dinero y llevarlo a otro lado, pero no reinvertirlo en el lugar. No reinvertirlo en defensa. En defensa. Yo presento un proyecto donde digo, la venta la tiene que autorizar, porque cuando ya es un remate así generalizado, lo tiene que autorizar el Congreso. Y además, tiene que reinvertirse justamente en la mejora del equipamiento, ya que todos estamos de acuerdo, los que observamos el sistema de defensa, estamos de acuerdo que el presupuesto es insuficiente. Nilda, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Hacemos una pausa, andinito? Sí, hacemos una pausa. Vos, que estás en tu casa, prepará el mat.